Dios nos envió a su Hijo Cristo Él es salud, paz y paz Él es salud, paz y paz Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo La vida vale más y más solo por Él Y cuando un día yo el río cruceré Con el dolor batallaré Y al ver el triunfo de la vida eterna Veré la luz de gloria, sí, veré al Rey Porque Él vive, triunfaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo La vida va de más y más solo por Él